En esta Semana Santa en Nicaragua hay 19 mujeres presas políticas, víctimas de la violencia de la dictadura de Daniel Ortega por demandar libertad religiosa y por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además de estas víctimas de la violencia de Estado, un estudio realizado por Arlen Alejandra Padilla y Elvira Cuadra del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, analizó la violencia contra mujeres ciberactivistas, periodistas, académicas y artistas nicaragüenses. Conversamos con la socióloga Elvira Cuadra sobre los hallazgos de esta investigación sobre violencia de género y violencia política y las estrategias de defensa de las mujeres. Elvira, esta investigación sobre la violencia contra mujeres ciberactivistas, periodistas, académicas y docentes, artistas y promotoras culturales está basada en entrevistas y grupos focales con unas 30 mujeres que están en Nicaragua y en el exilio. ¿Qué peso tiene el universo de estas mujeres en el mundo femenino? Son grupos específicos de mujeres que enfrentan violencias muy específicas que tienen que ver con el ejercicio propio de su ocupación y que se entrecruzan con otras características. El hecho, por ejemplo, de si son mujeres jóvenes o de la tercera edad, si vienen de la costa Caribe, etcétera. En el año 2022 nosotros hicimos un estudio donde teníamos como un panorama general de la situación de violencia en contra de las mujeres y nos dimos cuenta que habían grupos que vivían violencias específicas. El peso de estos grupos, de las periodistas, ciberactivistas, etcétera, no es significativo en relación al resto de la población de mujeres, pero sí en relación al tipo de actividad que realizan. ¿Es violencia política, violencia de género, ambas? ¿En qué sentido es particular o distinta de la violencia que padecen mujeres campesinas, activistas políticas o estudiantes universitarias? Es violencia de género, pero también es violencia política. Es violencia de género porque, pues, en la sociedad nicaragüense hay un sistema que reproduce formas de violencia generalizada para todas las mujeres. Esta tiene que ver con imágenes, representaciones, los roles tradicionales de género y una serie de comportamientos. Pero que cuando uno analiza eso en relación a cierto tipo de mujeres, entonces allí ya adquiere rasgos particulares. Por ejemplo, los estereotipos de género, las imágenes preconcebidas en relación a periodistas no es igual que en el caso de las mujeres artistas o promotoras de la cultura. Una periodista nos dijo, mi jefe me insistía en que yo tenía que ser una mujer bonita y delgada porque presentaba noticias. Y en el caso de las artistas nos decía, es que en el ámbito artístico creen que nosotras las mujeres deberíamos de cantar solo cosas románticas o relacionadas con la maternidad, con algunos temas, y no nos ven, por ejemplo, haciendo tambores o alguna otra interpretación o creación artística. En Nicaragua se denuncia constantemente la existencia de una maquinaria, de un discurso de odio del régimen, a pesar de que éste se jacta de restituir los derechos de la población y particularmente de las mujeres. ¿Hay un discurso de odio contra las mujeres? Hay un discurso de odio en general contra las mujeres y hay un discurso de odio contra grupos en específico. Y no solo un discurso, sino toda una política o una serie de medidas de violencia política contra grupos en específico. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha castigado a algunas mujeres académicas, intelectuales, artistas reconocidas en Nicaragua, sencillamente porque no han agachado la cabeza a las disposiciones del régimen. Lo mismo ha sucedido con las mujeres periodistas. Algunas de ellas, a causa de eso, han experimentado cárcel, destierro, desnacionalización, desplazamiento forzado, amenazas, acosos, agresiones, una serie de violencias para subordinarlas. La mayoría de estas mujeres se han tenido que salir del país, están en el exilio, en Costa Rica, en Estados Unidos, en otras partes. ¿Siguen siendo víctimas de violencia? ¿Tienen protección bajo el refugio que les ofrecen estos países? No necesariamente. Solo el hecho de tener que desplazarse de manera forzada, de tener que salir de Nicaragua, de ser expulsada, desnacionalizada, por ejemplo, y tener que permanecer en otro lugar, pues solo eso es un hecho de violencia. A eso se suma que en los países de acogida no siempre tienen condiciones para poder sobrevivir, para poder instalarse. Y muchas veces eso comienza por la regularización de su estatus migratorio, ¿verdad? En muchos casos llegan sin papeles, son situaciones que para quienes están detrás de los escritorios, en las instituciones públicas, no se comprenden. Uno de los temas en que se insiste más en este estudio está relacionado con la violencia digital o la violencia que se practica a través de las redes sociales, descalificaciones, amenazas. ¿Quién está detrás de la violencia digital? Detrás de la violencia digital podemos identificar como tres tipos de actores. El régimen de los Ortega Murillo, su granja de troles y demás es uno de los principales, pero no es el único. También hay hombres en general que realizan constantemente ese tipo de acoso, de amenaza en contra de las mujeres. Y hay que decirlo claramente, incluso dentro de las propias organizaciones del movimiento cívico, pues se genera ese tipo de violencia digital. ¿Cuál es la principal estrategia de resistencia ante la violencia? Que es otro de los temas que se abordan en esta investigación. Si no hay una protección del Estado, ¿la denuncia acaso es efectiva? ¿Hay redes de protección? ¿Cómo se defienden las mujeres? Una de las estrategias más importantes, tal vez la principal, es la del acompañamiento mutuo. Crear redes, crear grupos, crear vínculos o comunidades entre mujeres. Este ha sido uno de los elementos fundamentales señalados por todas en general, pero particularmente por ciertos grupos. Y este es el caso. Por ejemplo, ha sido muy importante para las periodistas, para las ciberactivistas y para las artistas. En la investigación anterior, y yo lo repito y lo repito, una de las participantes nos decía no dejar atrás a ninguna. Y eso significa agarrarse de la mano y tratar de mantenernos juntas. Entonces ese es como el elemento más importante, acompañarse, acuerparse. Y luego ya hay estrategias un poco más específicas que siguen cada una. Por ejemplo, en el caso de las periodistas, hay algunas que se han puesto de acuerdo y han avanzado hasta crear sus propias plataformas de información. Las artistas han creado grupos también, colectivos. Y las académicas, pues de alguna manera, construir comunidades con las que están adentro, con las que están afuera y con las académicas de los lugares donde están llegando. En las cárceles de la dictadura en Nicaragua, entre los 121 presos políticos, hay 19 mujeres presas políticas. Entre ellas hay estudiantes universitarias, católicas, defensoras de la libertad religiosa y también activistas políticas. Hay una exmilitante del PLC y también está presa la presidenta regional de Yátama. ¿Qué representa este grupo de mujeres en el marco de esta persecución del Estado? El Estado se ha convertido en un perpetrador de violencia, no por omisión, como en otros lugares, sino porque directamente está ejerciendo violencia. Lo hemos visto en años anteriores, también en ese mismo papel. Y en cada momento del 2018 para acá, cuando han habido mujeres prisioneras políticas, lo que hace es precisamente apresarlas, encerrarlas y juzgarlas para mostrarle al resto de la sociedad lo que les puede suceder a ellos y particularmente lo que les puede suceder a las mujeres que se atreven a alzar la voz. Uno de los elementos comunes es que todas las mujeres que ya han sido condenadas de este grupo de las 19 presas políticas les han imputado el presunto delito de propagación de noticias falsas, en algunos casos porque tenía una página en Facebook o redes sociales o simplemente por demandar la libertad de Monseñor Álvarez o la libertad de prédica y procesiones religiosas en la Iglesia Católica, se está perpetrando un delito fundamentalmente contra la libertad de expresión. Efectivamente, y es que realmente uno revisa el recorrido de las mujeres y particularmente del movimiento de mujeres en Nicaragua y ve que ese movimiento ha sido uno de los movimientos más consistentes y con una de las voces más fuertes y claras. Entonces no es casualidad que lo que se quiera es precisamente a través de estas mujeres apresadas de silenciar voces y de este coartar la libertad de expresión. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.